Fue un error que él cometió cuando era joven, hace 10 años. Yo confío plenamente en mi marido y también creo en las segundas oportunidades. Gretel Valdés está enfrentando uno de los escándalos mediáticos más grandes y de hecho ella ni siquiera lo está protagonizando. Ahora, después de que se corriera el rumor de que su esposo Leo Klerk estaría encerrado en Suiza, esta actriz mexicana por fin rompe el silencio y a través de un video nos habla acerca de la situación de su esposo. Definitivamente no te puedes perder de esta noticia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Después de que Leo Klerk le escribiera una carta a Patti Chapoy y al programa Ventaneando acerca de su situación legal, la única declaración que faltaba era la de Gretel Valdés y ahora gracias a las declaraciones de esta actriz, esta polémica toma una nueva perspectiva. Fue a través de un video en su cuenta de YouTube que Gretel Valdés agradeció las muestras de cariño, al igual que contó un poco qué es lo que está haciendo ella y menciona que en este video hablará de su marido y de su situación. Al inicio de su video esta actriz mexicana mencionó Hola, quiero agradecer por este medio a toda mi familia, a mis amigos, a los fans, por todas sus muestras de cariño. Muchísimas gracias porque de verdad se siente muy bien aquí en el corazón. Durante todo este video pudimos escuchar como a Gretel poco a poco se le va cortando cada vez más la voz y en este momento ella nos cuenta la situación en la cual está la madre de su esposo Leo Clark. Ya nos habían contado que su madre estaba enferma, pero de verdad no nos imaginábamos a qué grado. Acerca de la salud de su suegra Gretel Valdés mencionó Su madre ha tenido muchos problemas de salud, le cortaron su segundo pie, le cambiaron una arteria de la pierna, ella es diabética, le hacen diálisis dos veces por semana, se rompió la cadera y por último le dio coronavirus. Tal y como lo mencionaba Leo Clark en la carta ventaneando, Gretel Valdés afirma que toda esta situación legal ella ya la conocía, ya que desde hace tiempo su esposo se lo había comentado. Y fue así que la actriz mencionó Sobre el proceso jurídico, hace tres años cuando conocí a Leo, él me informó sobre esta situación. No quiero hablar mucho de este tema por el bien de mi familia. Al borde de las lágrimas Gretel Valdés nos empieza a contar un poco de ella y de su esposo, afirmando que ellos han trabajado juntos para construir un matrimonio sólido. Y esto se demuestra mientras pasan esta situación legal. Hay que recordar que Leo Clark ni siquiera se encuentra en México, por lo tanto Gretel ha de estar sufriendo muchísimo. Desde hace tres años, mi marido y yo nos hemos encargado de formar una familia. Desde el respeto, la honestidad, la confianza, la admiración, pero sobre todo, sobre todo el amor. Todos los días trabajamos en esto para construir un matrimonio sólido y duradero, que ustedes saben perfectamente que no es nada fácil. En esta parte de su video, Gretel se toma un momento para agradecerle a todas las personas que han estado con ella y que gracias a que están muy de cerquita, la han hecho mucho más fuerte, afirmando que en estos momentos es cuando más se necesita. Antes de finalizar con este video, Gretel Valdés también le quiso hacer una mención a Patricio Borghetti, el padre de su hijo Santino. Y de igual manera, aguantándose por completo las lágrimas, Gretel le agradece a todas las personas que la han apoyado y finaliza su mensaje diciendo Gracias, gracias a todos ustedes por estar conmigo, por preocuparse por mí, por sus muestras de cariño, por sus muestras de generosidad, por su amor infinito, gracias. Algo a lo que Gretel hizo hincapié es que ella anteriormente no había querido hablar acerca de este fraude, puesto que esta situación ya formaba parte del pasado, pasado del cual ahora su esposo Leo Clark se encuentra totalmente arrepentido. Después de haber publicado este video en su cuenta de YouTube, Gretel Valdés no ha hecho ningún otro comunicado, mientras que su esposo Leo Clark de igual manera se encuentra en silencio, esto como te lo menciono después de mandarle una carta a Patti Chapoy, contando desde su perspectiva cómo estaba esta situación. Ahora, ya que escuchaste la versión de Gretel Valdés, yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas? ¿Crees que nos haya estado diciendo la verdad? ¿O exageró un poco las cosas? Antes de que te vayas de este video, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones. Para que no te pierdas ni una sola de nuestras publicaciones, puedes seguirnos también en nuestra página en Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Estamos subiendo contenido todos los días para que estés bien informado y súper bien entretenido. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.